Mucho juego el Potri No jugó a su conveniencia Pero si no está bien duro que le gana el 1 ¡No! ¡No! ¡Ay, chuuuuy! ¡Uno! ¡Llevo! ¡Tiempo! 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 ¡Epa niños! ¡Bachis! ¡Bólanos! ¿Dónde está? ¡Jajaja! Si fue ahí 10, apagarle ¡Sigue! ¿Qué traes? ¡No! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ostras! Ni la mano le metí No le podían meter la mano y iba a caer en la pasta No le podían meter la mano y iba a caer en la pasta No le podían meter la mano y iba a caer en la pasta No le podían meter la masa No le podían meter la masa No le podían meter la masa no hay pena uh ah 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 4 1 ah 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 ¡Supir! Se está grabando el audio No, tú te pareces Martín bien Sí, mira, la misma barba, creo que ya tiene Mini Se exigen, se exigen mucho Ya desayuno el güey, ya agarró poder, acá como chicles Ya estar mirando chicles Yo pensé que lo estaban asaltando Tiro No le gusta esa comida chispa, está muy centrado ¿Quién los quiere al frillar? En su mano Qué buenos son ustedes para jugar Vámonos 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 8-7 Mucho ¿Qué pasa? Raya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 9 a 7 Bola, bola Ok No sabe hacer Sale, no se mira el fuerte No Regañe Ay guayamau Regáñale Oye, por eso sí, coño Oh, chispa No, no, no Como les gusta Legar, parecen Sanford Ay, güey, me estoy grabando Ya valió mal Ya les dije Ya saben Ya saben cómo son Pa' qué se esconden Ese fue Sergio Está bien que lo digas ahí Es la fama, es la fama que tienen Se la ganaron por algo Vamos a la ver Conoce, ¿cree usted grite? Madre es mejor Para otro me cayó Para llevar Yo lo que sé es que ahorita Me voy a ir a bailar El pinche Esa onda la rabia ¿Dónde me? La rabia Yo tengo la rabia ¿Dónde me invitan? Ahí me tienen servidito Porque yo soy amigo Oye, güey Ahí me rime Ahí tú compras la vironga Ahí nos dejan Que chico Porque si me anda dando vergüenza ¿Por qué? No, así han dado todo el día ¿Pero qué te pasó? Me metió un ¿En la prenda? Sí, sí Tipulativo Pollo No 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 Te voy a dar unas clavecitas Exacto Que no me relaje Sí Oye Está grabado ¿Qué? 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 No me metas tú ¿Qué? 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 ¿Qué parejo? Para que veas ¿Qué? 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 Cuadrito 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 No Cuadrito Cuadrito Es que ada la tercia Se volvió loco Y uno le dice No, yo no sería Yo creo que te andaban prestando a ti La ardilla Qué mañoso es ese hombre 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 ¡Gracias!